Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este martes desde la avenida Venezuela en San Antonio del Táchira justo a la entrada del canal humanitario a la altura de las vallas metálicas y se encuentra a esta hora la cola para ingresar hacia este corredor humanitario vemos la fila de ciudadanos, muchos de la tercera edad, otros jóvenes también que van a casos médicos a Colombia recordemos que la aplicación de la primera dosis en Colombia nos están permitiendo la entrada para la aplicación de la primera dosis contra la COVID en Colombia solamente para personas que vayan a aplicarse la segunda dosis esta es la imagen que podemos apreciar este martes en hora de la mañana cuando son cerca de las 9 de la mañana desde este punto de la avenida Venezuela en San Antonio del Táchira así está a esta hora, así se registra a esta hora la cola para hacer uso de este canal humanitario reportó para la Nación, Jonathan Maldonado